bienvenidos a mi canal educativo hoy voy a hablar de apple elite hooding que es la caída de las estructuras sobre el párpado superior que disminuyen de alguna manera el campo visual entonces ven acá y que este paciente es un profesor de equitación tenía problemas inclusive para saltar porque estaba disminuido el campo visual y cuando hay una disminución del campo visual se producen arrugas en la frente como esta paciente para elevar la ceja entonces ustedes pueden ver que este párpado está más caído que este otro porque acá arruga la frente entonces recién comete el error de decir párpado caído y ese error es el que lleva a realizar procedimientos erróneos no es un exceso de piel del párpado sino que es una caída de la estructura de la ceja que hace que la piel de la ceja cae caiga y entonces esto para la mujer producen problemas cosméticos para el hombre vienen muchos los hombres porque tiene disminución del campo visual forma importante y también por dolores de cabeza por la permanente contracción de los músculos frontales es decir que esto lo que se está generando acá la caída de las cejas más importante de la cola y del cuerpo de la ceja lo que más cae es la cola entonces ven esto que cae hacia la región malar entonces en la forma simple de tratar esto es resacar piel de acá esta técnica esta técnica y esto es un error de interpretación si esta estructura cae y yo saco piel de estructura la vida de sender más acá prácticamente no dejaron piel de la ceja y esta marcación que de la clínica más tampoco dejan de hacer entonces este es un procedimiento erróneo totalmente erróneo y termina como resultados como este que prácticamente piel de la ceja pacientes jóvenes terrible que prácticamente no le queda piel de la ceja y las complicaciones de esto es un cambio de la expresión de la mirada por eso recibe infinidad de pacientes con esta tristeza de expresión entonces para entender es lo siguiente nosotros envejecemos así este proceso envejecimiento da un aspecto de tristeza vejez cansancio que lo podemos expresar con este dibujo y la resección de la piel del parco de la ceja acelera este proceso envejecimiento o sea si envejecemos de esta manera la cirugía de párpados acelera este proceso de envejecimiento y da un aspecto de tristeza otros pacientes que recibo le han bajado la ceja no le han dejado piel de la ceja otros pacientes pacientes jóvenes tristísimo y esto es una visión artística inadecuada cualquiera puede pensar de que si esto desciende y sacó piel de esto lo voy a sentir más y eso cambia la expresión de la mirada entonces si miramos acá todo esto es piel de la ceja entonces lo que se hace en el mundo es una cirugía del párpado que es erróneo como dije pero aparte es errónea la terminología esta piel gruesa no es del párpado esta piel de la ceja la faroplastía viene del griego que es párpado cirugía del párpado pero esto no esto lo que hacen es una cirugía de la ceja que lleva entonces este procedimiento es erróneo tanto el procedimiento como la visión artística son absolutamente erróneos yo desde el año 2004 en vez de sacar piel de la ceja reposición o la ceja mejorando el aspecto de la expresión de la mirada por eso estos pacientes que acá tiene aspecto triste envejecido acá tiene otro un aspecto juvenil alegre descansado y lo que hay que trabajar no es en el exceso de piel lo que hay que trabajar es mejorar la expresión de la mirada y para eso que hay que hacer hay que reposicionar la ceja y hay que hacer láser para para contraer la piel para rejuvenecer la piel porque esto no se hace porque levantar la ceja es un lifting coronal y es más fácil sacar piel del párpado pero yo realizo un procedimiento como ahora vamos a ver entonces 2004 comencé en el 1994 hacer esto acá hay una contracción fuerte para mantener la ceja levantada y acá no hay contracción la expresión de la mirada es una acá es otra acá hay arrugas acá no hay por la acción del láser entonces esto ya ustedes lo habrán comprendido piel de la ceja entonces qué pasa si se da copia el acá esto lo tiro por acá entonces que esto hay que pensar en expresión de la mirada y este es el paciente donde reposicionando de la ceja haciéndole un poquito láser cambió la expresión de la mirada este paciente ahora puede ver antes estaba limitado su vida y así vienen muchos hombres y para el hombre esta posición de la ceja está bien el hombre no la quiere demasiado más alta porque eso le cambia su aspecto masculino pero si vamos a ver a la mujer es otra cosa la mujer necesita una ceja más salta el hombre para el hombre no es necesario con esto es suficiente con esto es suficiente y acá está el judín que estamos hablando y esto es piel de la ceja no voy a repetir que sacando la y entonces acá pueden ver en este paciente totalmente calvo acá le habrían saca bueno de vuelta a la expresión de la mirada no lo voy a repetir si este hombre y en todas partes del mundo y van sacar piel de acá porque porque hacer un listín coronal o hacer inclusive un listín endoscópico convencional le habrían dejar grandes cicatrices y este hombre no puede tolerar grandes cicatrices y esto está realizado con mi técnica que no deja cicatrices reposicionando la frente entonces por qué no se hace todavía en otras partes del mundo bueno porque se necesita tecnología se necesita algunos conocimientos quirúrgicos yo lo fui adquiriendo y mejorando durante 40 años y este procedimiento lo hago desde el año 1994 tengo miles de pacientes tratados y pacientes de todas partes del mundo vienen a realizar este procedimiento qué hago yo es cambiar la expresión de la mirada entonces también asiáticos este paciente quería jugar al gol y no podía no veía entonces quería mejorar un poco estéticamente pero sobre todo quería ver acá está un poco manchado por la acción del láser muchas veces el láser mancha en forma transitoria por su acción calórica y esto después de un tiempito se va puede ver resultado natural duradero en el tiempo bueno esto es lo que hago yo yo Gracias por ver el video.